A partir de hoy, nuestra variada lista de posibles candidatos presidenciales ya tienen la fecha límite para saber con qué bandera hacen su cherry. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el cronograma para los comicios generales que se darán el 11 de abril del 2021. Entre los principales puntos del cronograma se ha dado a conocer que el 12 de octubre será la última fecha para solicitar la inscripción de una alianza electoral. Faltando solo 13 días para que venza este plazo, hemos visto que hay personalidades que, lindando con la inconsecuencia, se unen a partidos que tienen ideologías opuestas a las que antes defendían. Uno de esos casos es el PPC. Según su presidente, Alberto Bengolea, están en conversaciones con dos grupos políticos para unir fuerzas. Recordemos que en elecciones pasadas este partido ha tenido raras coaliciones, como la Alianza Popular, que conformaron con el APRA en el 2016. O el zancochado que hicieron junto a PPK y el partido de Acuña en el 2011 bajo el nombre de Alianza por el Gran Cambio. Otro grupo que ya eligió con quién caminará de la mano es Ucel Paredes, con el partido morado de Julio Guzmán, quien esta mañana enfatizó en que él hace alianzas serias. El partido morado ha estado haciendo alianzas con organizaciones y nosotros no hacemos fichajes. No somos como un equipo de fútbol. Nos tomamos la política bastante en serio. Estas uniones serán tan serias como las que ha hecho el ex morado Daniel Mora, quien ahora se ha pasado a las filas de Antaurumala. La última unión es la de Pedro Cateriano, quien después de haber bailado con varias banderas, ha terminado en las filas de Todos por el Perú. El cronograma electoral también señala que la fecha máxima para publicar los resultados de las elecciones internas es el 9 de diciembre. Y el día de cierre de inscripciones a la presidencia, Congreso y Parlamento Andino es el 22 de diciembre. Pero el término elecciones internas en realidad es solo para la pantalla, ya que postula quien ha sido el último jale del partido. Evidentemente todo es parte del cuento. Y parte de este parloteo es decir que habrá competencia. Un claro ejemplo de esto es Daniel Salaberry, quien esta mañana dijo que dará pelea en las internas. Y si hay coincidencias en esta visión, más allá de repartirnos, como hacen otros cupos al Congreso, o repartirnos, yo pongo el vicepresidente número uno y tú pones el vicepresidente número dos. Ese es un tema que será parte del proceso de elección interna del partido, porque somos respetuosos de la democracia interna. Otra opción es votar por quien pone la plata, como es el caso de Hernando de Soto, quien ciertamente sería uno de los financiistas de Avanza País. Esta crisis es una oportunidad para construir un gran país. En el caso de Acción Popular, se puede predecir que las elecciones internas van a ser un tremendo olor de cabeza por tantas caras que quieren ser presidente. Después de inscribir las listas, se arranca oficialmente la campaña. ¿Cómo será el show ahora en tiempos de pandemia? Aún no se sabe. Solo podemos decir que el país volverá a inundarse de carteles y que por sentido común se descartarán los mítines por las aglomeraciones. Una vez empezado el circo, el 10 de febrero será la fecha límite para publicar las listas admitidas. Y el 12 de marzo se cerrará la resolución de tachas. Lo que quiere decir que acá se podrá excluir a los candidatos que no cumplan con la presentación de su declaración jurada, hoja de vida y dadivas. Calculamos que por estos días, cuando todos estén alertas por bajarse candidatos, el moradito, Julio Guzmán, estará con miedo de que le ocurra un déjà vu y vuelva a ser tachado como en las elecciones pasadas. Finalmente, el 10 de abril, un día antes de las elecciones generales, será la fecha tope para excluir a algún candidato por su situación jurídica. En otras palabras, si en esa fecha ya tiene su voto definido, no se hagan ilusiones, que a solo unas horas de efectuar su votación, podrían bajarse a su favorito. Este es el plan que abarcará los titulares en los próximos meses. Podemos carecer de buenos políticos, pero no de aburrimiento con el nuevo show. Que Dios nos ayude en todo este proceso.